hola hola el día de hoy les traigo una receta así como yo así como tú así como todos se llama mangas y cuál es nuestro secreto bueno no es secreto ya sabemos que esa base de mezcal o tan y así que si no han hecho su pedido llamen ya bueno lo primero que vamos a hacer es cargar hielo en nuestro shaker aquí ya saben todo a su gusto un poquito de más hielo muy bien equipo muy bien perfecto ahora vamos a poner lo mero bueno 11 y media de mezcal o tan y mezcal con alma oiga no olviden que me encuentro en la barra de cielo que tienen que venir a probar también pueden venir a comer a la parte del restaurante pecados y milagros y pueden degustar las dos cosas un buen cóctel y un buen platillo así que por acá los esperamos bueno además del mezcal vamos a necesitar bueno ya que pueda yo destapar verdad con mis habilidades ok una onza de pulpa de mango les dije así como yo así como tú así como todos perfecto una onza nada más y también vamos a agregar dos onzas de jugo de mango esto es así como un mango bien reforzado en dos oncitas nada más ya sé ya sé no me juzguen recuerdan que soy lenta pero segura bien segura eso sí bueno vamos a agregar un dash o media onza de jarabe natural y ahora sí viene el punto clave el que creen el shaky shaky que se vea que se vea con ganas listo hoy fue muy muy rápido verdad bueno agarramos nuestro vaso y lo vamos a vaciar ya saben le pueden poner más hielitos y así gustan y esta receta tiene ese secreto especial que ya les revelé en recetas anteriores que creen que es claro nuestra sal de gusano de maguey de verdad tienen que probarla es una delicia además la pueden acompañar con sus naranjitas para que degusten su mezcal así que también pueden hacerme sus pedidos y ahora viene el sacrificio y hay que probar esta receta como yo como tú como todos deli deli consume chapulines y mezcales y y y y y